Pues ahora sí que rapidísimo, cuéntame un poquito qué vienes a hacer aquí por los chinos, los chinos hay que acomodarlos. Venimos a hacer un programa, vamos a estar ahorita con Faisi. Oye, y de la música, ¿qué es lo que viene? Porque sabemos que son muy trabajadores. Pues justo estamos por sacar canciones nuevas ya por fin, de motel. Tenemos un rato entre la pandemia y unos años antes que estuvimos un poco en pausa. Tenemos ya varios años sin canciones, sin disco nuevo, sin rolas nuevas. Entonces este año empezaremos. Como compositor, ¿qué estás buscando en estas nuevas letras? Pues retomar un poco el proyecto donde lo dejamos. O sea, tratar de estar un poco en sintonía con la música que podamos hacer hoy en día. ¿Qué les dice la gente? ¿Hay planes para conciertos, alguna gira? Vamos a estar ahorita en el proyecto este de... ¿Qué pasa el camión? La gira de los 2000s, 2000s Pop Tour. Vamos a estar ahí y vienen también un par de fechas. Vamos a estar por Oaxaca y por Morelia, próximamente. Es importante, ¿no? Que la gente ya pueda asistir. Gracias a Dios ya la gente se está vacunando. Y eso ayuda mucho a que se abran todas estas posibilidades. Sí, este... Qué bueno que la gente se vacune y que regresemos a la normalidad. Ya, 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 ya. Gracias. Gracias.